En esta tercera parte vemos más de transformaciones con teclas, el uso del cursor 3D como punto pivote y aprenderemos a hacer copias transformadas de un objeto. Todas ellas son herramientas útiles cuando modelamos. Continuamos con el fichero de la parte anterior, trans2.blend. Transformación a saltos A veces resulta conveniente realizar las transformaciones a saltos controlados. Si durante una de las transformaciones hechas con teclas mantenemos pulsada la tecla control mientras arrastramos el ratón, la transformación va a saltos regulares. Pongo una vista con proyección ortogonal para ver mejor la cuadrícula, por ejemplo la vista front, uno del teclado numérico. Ahora, si pulso la tecla G, la suelto y luego pulso X y la suelto, al arrastrar el ratón el objeto se mueve fluidamente por el eje X del mundo. Si ahora mantengo pulsada control mientras muevo el ratón, el objeto se desplaza unidad a unidad en X. Veo que va a saltos según la cuadrícula, en la leyenda que aparece en la cabecera de la ventana, donde se ve el valor de la transformación. Cancelo con escape o el botón derecho del ratón. Esta facilidad es útil para controlar donde posiciono los objetos. Por ejemplo, colocando el cursor alejado del centro, pulso R, luego Z y mantengo pulsada control mientras arrastro el ratón. Esto hace que el objeto rote por el eje vertical a saltos de 5 grados, según se ve en la cabecera de la ventana. Cancelo con escape. Lo mismo pasa con el escalado si mantengo pulsada la tecla control. La magnitud del salto, del escalado y la traslación dependen de lo cerca que esté del objeto. Pueden ser unidades completas o décimas, centésimas, etc. Hago zoom hasta que se vean divisiones más pequeñas en la cuadrícula de la vista ortogonal. Ahora se ven décimas de unidad. Si pulso G, luego X y luego arrastro el ratón con la tecla control pulsada, el objeto se mueve a saltos de 0.1 unidades. Cancelo con escape. Transformación lenta. Si durante el arrastre del ratón mantenemos pulsada la tecla de mayúsculas en lugar de control, la transformación se realiza de forma más lenta respecto al arrastre del ratón. Por ejemplo, otra vez G, luego X y ahora mantengo pulsada mayúsculas mientras arrastro el ratón. En la cabecera de la ventana 3D veo que va lentamente el cambio y su magnitud. Escape. Mover o escalar en un plano. Giro la vista para ver objeto y plano correctamente. Si tras pulsar G, en lugar de pulsar la letra de un eje pulso mayúsculas más la letra de un eje, la traslación se produce sólo en los otros dos ejes, es decir, perpendicular al eje que se pone en mayúsculas. Por ejemplo, si quiero mover el objeto sobre el suelo, que está paralelo a los ejes X e Y, pulso G y la suelto. Luego mayúsculas más Z y la suelto. Al arrastrar el ratón se mueve sobre el plano. Cancelo con escape. De la misma forma, si pulso por ejemplo S y luego mayúsculas más Z, el objeto se escala uniformemente en X e Y sin variar en Z al arrastrar el ratón. Escape para cancelar. Punto pivote en cursor 3D. Hasta ahora hemos visto que la rotación y el escalado se producen alrededor del centro geométrico del objeto. Esto corresponde con el puntito amarillo que se ve aquí en el centro de la caja. Es lo que llamamos el origen del objeto. Este punto es muy importante y más adelante veremos cómo colocarlo. En la cabecera de la ventana 3D View se puede elegir otro centro de transformación, también llamado punto pivote en gráficos. El valor por defecto es Median Point, el punto medio de la selección que en modo objeto es simplemente el origen del objeto, el punto amarillo. Pero puede ser otro, por ejemplo, y es muy útil, el cursor 3D. Voy a la vista Front, uno del teclado numérico. Si sitúo el cursor en un punto arbitrario pinchando con el botón izquierdo del ratón y selecciono cursor 3D como punto pivote en la cabecera de la ventana, al rotar un objeto, por ejemplo pulsando R y moviendo el ratón, el centro de rotación está ahora en ese punto. Confirmo con el botón izquierdo del ratón. Lo mismo pasa con el escalado. Si pincho con el botón izquierdo en un extremo de la caja y aplico un escalado pulsando S y arrastrando el ratón, crece o decrece alrededor de ese punto. Intro. Deshacemos todas las transformaciones. Alt más G, alt más R y alt más S. Dejo el centro de transformaciones en Median Point para evitar errores. Copiar objetos. Otro de los lugares donde se usa mucho la transformación es al copiar objetos. Si con uno o varios objetos seleccionados pulso mayúsculas más D, se produce una copia de los mismos. Si movemos el ratón se coloca como si hubiéramos pulsado G. En ese momento podemos escribir un eje y una cantidad opcional para colocar la copia. Si pulsamos el botón derecho del ratón o escape, la copia sin embargo se sitúa en el mismo sitio que la original y queda seleccionada. Vamos a verlo. Selecciono la caja y pulso mayúsculas más D, copia. Veo que aparece una copia en el Outliner con nombre caja.001. Al mover el ratón se desplaza. Pulsando Z se mueve en dirección vertical solo. Con intro botón izquierdo del ratón confirmo. Deshago con control-Z y desaparece la copia como puede apreciarse en el Outliner. Si durante la copia y el movimiento mantengo pulsado control, el movimiento va a saltos como si fuera una traslación. Por ejemplo, hago otra copia y ahora tras mayúsculas más D, pulso Z, suelto y mantengo pulsado control mientras arrastro el ratón. Veo que va a saltos de una unidad en Z. Ahora dejo la copia encima del original pulsando el botón derecho del ratón o escape, que cancela el movimiento pero no la copia. Si olvido dos objetos iguales como ahora por error uno encima de otro, se producen efectos extraños al hacer rendering. Pulso F12. Se ve esta especie de granulado y las texturas quedan mucho peor. Escape para cerrar la ventana. Voy a borrar la copia. Como no es fácil seleccionarla cómodamente porque los dos objetos están en el mismo sitio de la ventana 3D, lo que hago es seleccionarla en el Outliner pulsando con el botón izquierdo en su nombre. Esto también es interesante para borrar cualquier objeto que no se vea, por ejemplo. Pulso X y confirmo. Nada impide aplicar otra transformación al copiar, como por ejemplo una rotación de 90 grados en el eje Z. O sea, pulso mayúsculas más D, seguido de RZ90. Cero. Queda una especie de cruz. Intro para confirmar. Pulso F12 para hacer rendering. Aquí vemos en el resultado que da el mismo problema en la zona común. Escape. La siguiente parte consiste en un resumen de estas. Salvo este fichero. File Save Us. Pulso otra vez el botón más como trans3.blem. Hasta ahora.